El huracán Matthew que pasará cerca a Colombia aumentó a categoría 4 y siguen en alerta cinco departamentos del norte del país. Un indígena guayú de 68 años es la primera víctima a su paso por el departamento de La Guajira del huracán Matthew. El Papa Francisco celebra el compromiso del presidente Juan Manuel Santos con la paz, advierte que aún hay quienes quieren mantener al país en guerra y promete venir a Colombia una vez se ha ratificado el acuerdo de paz. Sorpresivas decisiones del Consejo Electoral para el día del plebiscito. El gobierno no podrá divulgar los acuerdos de paz con las FARC, no podrá haber ninguna clase de propaganda callejera y los ciudadanos no podrán portar camisetas con el sí o con el no. 76 mil policías garantizarán la seguridad en todo el país este domingo cuando se vote el plebiscito por la paz. El desempleo en agosto fue de 9%, se generaron 272 mil nuevos puestos de trabajo. Después de nueve años de pleitos entre el distrito y la comunidad, por fin se entrega la obra del Parque Bicentenario en el centro de la ciudad. 30 mil millones de pesos fueron invertidos. Cuatro muertos y siete heridos deja accidente aéreo en el corregimiento San Antonio de Prado, al sur de Medellín. Situación fiscal del país y la entrada del post-conflicto hace necesario un incremento del IVA del 16 al 19% en la próxima reforma tributaria. Mina, Aguilar y Santos Borré, novedades en Selección Colombia. Convocados 26. Cali vence a Bucaramanga e ingresa a los ocho finalistas y desplaza a Río Negro. El terror es rentable. Por segundo año, Salitre Mágico calienta motores para el Halloween un mes antes. Al final de la emisión, desde aquí los espero. El mundo de la moda empezó a adoptar una nueva forma. Hoy conoceremos por qué la talla XL es una tendencia. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. Uno. Se acaban los líos con los vecinos. Dos. Avalancha de cartas y no son sobre el plebiscito. Tres. Por culpa del huracán Matthew, el domingo hay que votar muy temprano. Uno, dos y tres al cierre. Buenas noches. Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos alertaron sobre el fortalecimiento del huracán Matthew, que amenaza a Colombia, Haití, Puerto Rico y Cuba. Los vientos internos superan los 220 kilómetros por hora. La tormenta tropical que se formó en el oriente africano se acerca de manera vertiginosa hacia las Américas. Se ha fortalecido amenazando a los países del Caribe. Su categoría aumentó a cuatro. El director del IDEAM explicó qué significa esta calificación. Porque sus vientos al interior del sistema meteorológico aumentó su velocidad, su intensidad. Recoge más fuerza y sus vientos ya están alrededor de los 220 kilómetros por hora. Magdalena, Atlántico, Bolívar, César y La Guajira son los departamentos amenazados en Colombia. Mañana al mediodía se producirá el mayor acercamiento del ojo del huracán a tierra colombiana. Pueda llegar a pasar por el punto más alto de La Guajira, en este caso aproximadamente a 120 kilómetros de la península de La Guajira, la parte más alta y pues por supuesto las preocupaciones están asociadas a la intensidad de los vientos, a las precipitaciones, inclusive podemos llegar a tener tormentas eléctricas. Las autoridades de prevención de emergencias ordenaron evacuar temporalmente las comunidades de La Alta Guajira, entre otras medidas. Que esté acogiendo las recomendaciones porque los huracanes son temporales, él no se va a estacionar y va a estar digamos viernes, sábado y esperamos que el domingo ya esté en otra parte de la región. El huracán Matthew no tocará suelo colombiano, sin embargo la navegación está restringida, al igual que el uso de las playas y además podría generar dificultades en la operación aérea en rutas desde y hacia San Andrés, Centroamérica y Norteamérica. Una situación contraria se presentará en Haití, donde el ciclón tropical pasará por tierra. La población está en alerta roja, tratando de asegurar las pocas cosas que les quedaron desde el terremoto que los azotó en el 2010. Matthew también tocará suelo dominicano, donde las autoridades costeras y de emergencia restringieron la navegabilidad. Se mantiene también la restricción para que todas las embarcaciones permanezcan en puertos, en toda la costa del país, al igual que también prohibición en el uso de playas. Le pedimos a la población no descuidarse, darle un estricto seguimiento a los partes meteorológicas de la UNAM. Se prevé que Matthew continúe hacia el norte, pero para el domingo ya su poderío se habría disminuido. Y en máxima alerta permanecen las autoridades en La Guajira por el aumento del nivel del mar y los fuertes vientos provocados por el huracán Matthew. Una persona murió al ser arrastrada por un arroyo. Con vientos de 100 a 150 kilómetros por hora comienza a asentirse el paso del huracán Matthew por La Guajira. Las fuertes lluvias ya se han apoderado del extremo norte, dejando incomunicada esta zona con el resto del departamento vía terrestre. La creciente del arroyo Cazucho se llevó a un indígena de 68 años que se encontraba pastoreando, dejando a su paso así la primera víctima fatal. Desafortunadamente un arroyo se llevó a un señor en Uribia, estaba desaparecido desde esta mañana. Nos ha informado la Cruz Roja que apareció el ahogado, la persona, y esa sería la primera víctima que hemos tenido desafortunadamente en este momento del huracán. Se han instalado en cuatro municipios albergues. En este momento el que ha recibido familias es el instalado en el municipio de Manaure. Las autoridades indígenas de Mayapu están apoyando la evacuación. Los organismos de prevención aseguran que entre esta noche y mañana se verán fuertes vientos y torrenciales aguaceros en la capital de La Guajira. Ante el aumento de la categoría 4, este seguirá bordeando las costas de La Guajira. El mar se ha metido completamente y las comunidades o las familias que están asentadas en esta zona simplemente están muy preocupados porque no saben hacia dónde desplazarse. Hay algunos sectores de la zona norte, del departamento de La Guajira, desde el Cabo de La Vela hasta Punta Gallina, que han recibido vientos entre 80 y 90 kilómetros por hora y también se han registrado lluvias entre moderadas y fuertes. Las autoridades de socorro de La Guajira tienen desplegados más de 2.000 personas para cualquier emergencia. De otra parte, el Papa Francisco aseguró que visitará Colombia cuando los acuerdos de paz sean aprobados por los ciudadanos en las urnas. Asimismo, el pontífice resaltó el trabajo del gobierno para poner fin al conflicto. Una vez más, el Papa Francisco destacó el valor de las negociaciones entre el gobierno y las FARC para lograr un acuerdo de paz y aseguró que vendrá al país cuando este sea aprobado por los colombianos. El presidente Santos ha rischiado todo por la paz, pero veo también una otra parte que rischia todo por continuar la guerra. Yo he promeso que cuando este acuerdo sea blindado por el precipicio y por la reconocencia internacional, yo te ando en Colombia para señalar la paz. Y muchas gracias a Santos. Desde Georgia, donde inició un viaje de dos días, el Papa, durante su encuentro con el patriarca de los ortodoxos, Elías II, animó a dar un impulso a la unidad. Di fronte a un mundo aceptado de misericordia, de unidad y de paz, si tiene que que hay víncoli trae noi, ricevan un nuevo slancho, renovando fervores, di cui il bacio della pace e il nostro abraccio fraterno. El pontífice oficiera este sábado una misa en Georgia y el domingo llegará a Azerbaiyán para en la tarde regresar a Ciudad del Vaticano. El expresidente César Gaviria dijo en el cierre de campaña del Sí desde Cincelejo que más claro no canta el Papa, refiriéndose al respaldo del Santo Padre al plebiscito por la paz. Desde Cincelejo, el expresidente César Gaviria aseguró que el Sí en el plebiscito por la paz recibió de parte del Papa Francisco el espaldarazo que necesitaba de cara a la jornada del próximo domingo. El Papa hoy lo dijo más duro, mucho más duro. El Papa dijo, el presidente Santos ha hecho todo y ofrecido todo para hacer la paz. Y los demás lo que quieren es seguir en la guerra. ¿Qué más claro canta un gallo? ¿Qué más claro canta un gallo? El expresidente César Gaviria estará en varios eventos mañana en Cundinamarca y Bogotá buscando más adeptos en el Sí del plebiscito por la paz. El Consejo Electoral promulgó un listado de prohibiciones para el día del plebiscito que van desde impedir que el gobierno divulgue los acuerdos con las FARC hasta impedir que los ciudadanos porten camisetas con el sí o con el no. El Consejo Nacional Electoral dictó hoy disposiciones para garantizar lo que llama unas elecciones transparentes y equilibradas durante el domingo del plebiscito. Entre las decisiones del Consejo Electoral están el gobierno no podrá divulgar los acuerdos con las FARC. Se prohíbe la divulgación o pedagogía del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. No habrá concentraciones públicas, tampoco propaganda callejera. Los alcaldes y comandantes de policías distritales y municipales dispondrán el retiro de toda clase de propaganda electoral y publicidad en relación con el plebiscito durante el día sábado 1 de octubre de 2016. Los ciudadanos no podrán portar camisetas de campaña, aunque sí se permitirá el uso de camisetas blancas. Lo que prohíbe expresamente la resolución es distintivos, publicidad directa, las prendas de vestir, que estas no podrán ser ingresadas dentro de los puestos de votación. Además, el Consejo Electoral le prohibió a los jurados y a los ciudadanos utilizar celulares o cámaras fotográficas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en cada puesto de votación. Los celulares pueden usar los testigos electorales al momento de que a las 4 de la tarde se abra el escrutinio para firmar el escrutinio y tomar fotografías sobre las actas. No habrá puestos de información de campañas. El director de la Policía General, Jorge Nieto, reveló que 76.000 uniformados garantizarán la seguridad en todo el país durante la votación del plebiscito. Según el director de la Policía, habrá ley seca en el país a partir del sábado a las 6 de la tarde y hasta el lunes a las 6 de la mañana, restricción para el porte de arma y cierres fronterizos. 276.000 policías garantizarán la seguridad este domingo. La Policía Nacional también ha dispuesto de 446 hombres que van a estar dispuestos en unas patrullas de transparencia electoral para asumir cualquier queja, cualquier denuncia. Vamos a tener vigilancia aérea durante ese día y también obviamente tendremos cierres de la ciudad, cerraremos completamente la ciudad de Bogotá. Según la policía, los votantes podrán ingresar teléfono celular a los puestos de votación, pero no podrán ser manipulados. Y miles de jóvenes universitarios promotores del CIS, soportando la intensa lluvia y el frío que castigó a Bogotá, marcharon por el centro de la ciudad agitando banderas blancas y pidiendo el apoyo a los acuerdos de paz. El frío y la lluvia no doblegaron los ánimos de las muchachas y muchachos que salieron con banderas blancas a pregonar el sí por la paz en el Parque de los Periodistas de Bogotá. Puede que tengamos mucho odio por la guerrilla, sí, puede que no nos guste la guerrilla, pero ¿para qué seguirnos matando? ¿Para qué seguirnos en una guerra que no nos va a servir de nada? ¿Para qué otros 200.000 muertos? Porque es la oportunidad para que todos los jóvenes escribamos un nuevo capítulo de la historia colombiana, un capítulo donde haya reconciliación, paz, progreso y por eso queremos dejar el otro capítulo atrás, capítulo de la guerra, de la violencia y queremos un país en paz. Los jóvenes universitarios tienen preparado acampar desde las 6 de la tarde de mañana sábado en el mismo lugar hasta conocer los resultados del plebiscito el domingo. Una delegación del partido español Podemos, tercera fuerza política en el país ibérico, llegó a Colombia para respaldar el sí al plebiscito. Miguel Urbán Crespo, eurodiputado y Lorena Ruiz, diputada de la Asamblea de Madrid, hacen parte de Podemos y llevan cerca de una semana en Colombia para conocer más sobre el acuerdo de paz y apoyar el sí al plebiscito. Este viernes se reunieron con víctimas y defensores de derechos humanos. Afirman que la paz en Colombia da una esperanza para la paz en el mundo. Yo creo que es lo mejor no solo para el pueblo colombiano, sino para la comunidad internacional en general. Yo creo que que haya una guerra menos en el mundo siempre es una buena noticia. Por eso yo creo que hay un respaldo unánime, no de Podemos, sino de la comunidad internacional. Que se firme la paz en Colombia es una esperanza para la paz en el mundo. O sea, en este momento asistimos a un escenario y a un conflicto de guerra en muchos países. Los representantes de Podemos resaltaron la importancia de que se cumpla el acuerdo en lo que se refiere a justicia y reparación. En un acto público, las FARC pidieron perdón a las víctimas de la masacre de Belachinita, en el municipio de Apartado, en el que murieron 35 personas. Alias Iván Márquez aseguró que lo ocurrido la noche del 23 de enero de 1994 jamás debió ocurrir y que la orden para asesinar a los trabajadores bananeros nunca fue dada por los jefes guerrilleros. Para las víctimas de la masacre, este perdón cierra un ciclo de duelo con el que han convivido durante 22 años. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, acompañó el acto de reconciliación y aseguró que la zona de Lurabá debe ser usada como laboratorio de paz. La policía y la fiscalía capturaron a 238 personas que integraban 15 bandas dedicadas al tráfico local de estupefacientes en 12 departamentos. Una de las bandas, integrada por polizones que tenían vínculos en Europa y Estados Unidos, fue desmantelada con apoyo del FBI. Según la policía, algunos de los capturados no solo están vinculados al narcotráfico, sino también a homicidios. Después de nueve años, por fin el distrito terminó la obra del Parque Bicentenario, ubicado en la carrera séptima con calle 26 en el centro de Bogotá. Casi una década le tomó al IDU terminar el Parque Bicentenario. Después de nueve años, nosotros en el IDU estamos cumpliendo un cronograma de trabajo y dijimos que el 30 de septiembre lo entregaríamos y así estamos cumpliendo. El parque tiene más de 8 mil metros cuadrados, de los cuales 3 mil 500 son de zonas verdes y 500 de senderos ecológicos donde se ofrecerá Wi-Fi gratuito, obras de teatro y zonas de descanso. 30 mil millones de pesos. Las discusiones que hubo con la comunidad, que incluso generaron pleitos judiciales, fueron zanjadas. Estamos haciendo un convenio con nuestro sendero, quien se va a encargar del tema de mantenimiento y vigilancia. El nuevo Parque Bicentenario beneficiará a 500 mil personas. Campesinos de dos veredas de Palmira, en el departamento del Valle, no tienen cómo sacar sus productos de las fincas. La única vía que pueden utilizar está cerrada desde hace un mes, debido a que se acabaron los materiales para su reparación. Campesinos en zona rural de Palmira denuncian que desde hace un mes esta vía que comunica la vereda El Mesón con la parte urbana se encuentra cerrada ya que estaban realizando trabajos de pavimentación, pero la obra se detuvo. En la zona hay piscicultura, porcicultura, ganadería, leche y cultivos de mandarina, plátano, naranja, entre otros. La afectación económica se siente en toda la región. Estamos demasiado afectados por el ingreso del transporte. La mayor preocupación de los más de 600 campesinos que viven en esta zona de Palmira es que esta es la única vía para sacar sus productos hacia la ciudad. Por eso la comunidad se ve obligada a realizar transbordos a lo largo de más de un kilómetro. Esto ya lleva más de un mes en esta situación y estamos perjudicados por completamente todos. En diálogo telefónico con CMI, el secretario de Infraestructura del departamento aseguró que hubo un problema con los materiales y que la próxima semana los trabajos se reanudarán. Tres adultos y una menor de seis meses fallecieron y siete personas más resultaron heridas en un accidente aéreo registrado en Antioquia. Los hechos ocurrieron en zona rural del corregimiento de San Antonio de Prado, sur de Medellín, cuando un avión tipo Cessna de la empresa Llanera de Aviación se precipitó a tierra. La aeronave cubría la ruta Medellín-Juradó en el Chocó. El desempleo en Colombia en agosto se mantuvo en un dígito a pesar de la desaceleración de la economía, así lo aseguró el director del DANE, Mauricio Perfetti. En agosto de este año la tasa de desocupación del país se ubicó en 9%, con una leve reducción en comparación con el mismo periodo del año anterior, que fue de 9,1%. Se generaron 272.000 empleos en este mes. El director del DANE explicó los sectores que jalonaron la generación de empleo en agosto. La industria manufacturera se reactivó. La agricultura, el comercio y el sector de la construcción. En esos tres sectores hay una dinámica importante y en 13 ciudades la industria manufacturera vuelve a generar empleo. Las ciudades con más altas tasas de desempleo son Quibdó, Cúcuta y Armenia. En contraste, las que generaron mayor empleo fue Bucaramanga, Barranquilla y Montería. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Sergio Clavijo, aseguró que se hace inevitable un aumento en el IVA. Durante la clausura del Congreso de Seguros organizado por Fasecolda, el presidente de ANIF, Sergio Clavijo, afirmó que la situación fiscal del país y la entrada del posconflicto hace necesario buscar nuevos recursos para lo cual será clave la reforma tributaria. Sobre este punto señaló que es indispensable aumentar el impuesto del IVA. Donde impajaritablemente la piedra angular tiene que ser una expansión y una extensión del IVA. Frente a la paz, señaló que habrá un costo de cuatro puntos del PIB para financiar víctimas y proyectos agropecuarios. Donde el más gravoso es el que se deriva de la ley 1448 del 2011 en materia de indemnización de víctimas. En el Congreso de Fasecolda, el expresidente Álvaro Uribe les mostró su preocupación para la financiación por el posconflicto. Insistió en votar el no en el plebiscito para reformar los acuerdos firmados en La Habana. Aquí no ha habido una paz imperfecta. Aquí lo que ha habido es una aceptación de toda la agenda del grupo narcoterrorista. El exjefe de Estado afirmó que el acuerdo no es más sino la entrega de la agenda nacional a las FARC. El empresario Germán Efromovich desmintió informaciones según las cuales el fondo Elliot Management está ejerciendo presión para la venta de la aerolínea avianca. Efromovich, al referirse a la información emitida por una publicación británica, dijo que es una mentira irresponsable y señaló que el fondo Elliot no tiene ni intención ni derecho sobre la compañía. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,43% a 1.338 puntos. La acción de Valoren fue la que más subió con una valorización de 4,65% a 450 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó con una pérdida de 6,32% a 10.960 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El dólar cierra la semana con relativa estabilidad. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.880 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.780 pesos. Un euro cuesta 3.229 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 51 centavos. El azúcar se transó en 22,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 48 dólares con 4 centavos. Una acción de Ecopetro cuesta 1.250 pesos. Cae la noche y en medio de la montaña rusa y de las atracciones del parque de diversiones salen las criaturas del inframundo y los zombies para comenzar a celebrar Halloween. Después de comerciales los espero desde el Festival del Terror en Sanlitre Mágico. En breve les mostraré los mejores looks para mujeres de tallas grandes. Los espero. Hola, muy buenas noches. Como el placer sádico y culposo de disfrutar del miedo es tan grande y la noche de Halloween es una sola, el parque Salitre Mágico por segundo año realiza durante un mes el Festival del Terror para extender la fascinación por lo espaluznante. Esta noche se levantaron de sus tumbas los muertos vivientes. Los más aterradores personajes salieron de sus cuaridas pues el Halloween está cerca. El Festival del Terror de Sanlitre Mágico se ha creado tomando lo mejor de los festivales internacionales de este género. Cinco casas del terror, está Freaky Clowns, está el Castillo del Terror, Infestation Z que es una casa de zombies, Freaky Clowns son payasos locos desenfrenados, tenemos Fobia que es una casa de fobias, vas a encontrar fobia a las ratas, a las serpientes, claustrofobia. Y es que el Halloween es una fiesta rentable. En Estados Unidos, por ejemplo, los festivales del terror tienen dos meses de duración. El año pasado trajimos 80 mil visitantes, más de 80 mil visitantes, así que rentable yo creo que sí. Un inexplicable placer encuentran los asistentes a estos eventos en el hecho de ser asustados, amenazados, sorprendidos. De ahí el éxito de estas atracciones. El festival del terror se extiende hasta el 5 de noviembre. Y al propósito del terror, hoy quisimos saber a qué le temen los colombianos. Mi compañera Estefanía Tambra salió a las calles de Bogotá a averiguarlo. Los miedos se manifiestan en las personas de muchas maneras. Estos se van creando de acuerdo a experiencias y patrones de comportamiento a medida que la persona va creciendo. Salimos a la calle para preguntarle a las personas a qué le tienen miedo y esto fue lo que nos contestaron. A las serpientes. A la altura. A la oscuridad. Las serpientes. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría arrojó el siguiente resultado al respecto. De las siguientes opciones, ¿usted a cuál le tiene miedo? Mujeres. El 27% respondió que las serpientes. Seguido al miedo de quedarse encerrado con un 16%. Con un 15% el miedo a las alturas. Los ratones un 13%. Miedo a la soledad 12%. El 10% le teme a la oscuridad. Y un 2% a montar en avión. En los hombres, el 24% le teme a las alturas. El 18% de los encuestados le teme a la soledad y a quedarse encerrado. Mientras que a las serpientes, el 17%. El 9% a montar en avión. Un 5% le tiene miedo a la oscuridad. Y el 1% a los ratones. Una tendencia que cada vez toma más peso, literalmente, es el diseño para mujeres de tallas XL. Las mujeres de tallas grandes se han tomado el mundo de la moda. Varias marcas reconocidas han ajustado sus prendas para convertir la talla XL en una tendencia. Las curvas se han hecho presentes en las pasarelas más importantes del mundo. Tal es el caso de la reconocida modelo Ashley Graham, quien es considerada la mejor supermodelo de tallas grandes. Por otro lado, la industria de moda colombiana le ha apostado al mercado de la talla XL. Las mujeres de talla grande podemos utilizar texturas, podemos utilizar estampados. Hay que aprender a conocer su cuerpo, hay que aprender a conocer qué es lo que te queda bien y eso es lo que tú proyectas con las ropas. Creo que ya es hora que todas nos vistamos muy chévere, que las tallas grandes no significan no tener estilo. Creador del emporio Playboy, Hugh Hefner, se encuentra en un grave estado de salud. A sus 90 años, allegados al magnate aseguran que solo pesa 40 kilos. Según el New York Post, el empresario de 90 años viene sufriendo una pérdida considerable de peso debido a un problema degenerativo que lo tiene en una cama sin poder levantarse. Tan solo pesa 45 kilos. Sus problemas cardíacos han impedido que pueda ser sometido a tratamientos agresivos. Hefner lleva varias semanas sin salir de la mansión Playboy y quien lo visite debe firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar revelar cuál es su verdadero estado. Un completo equipo médico vigila al empresario, quien también está acompañado por su esposa Crystal Harris y otros familiares. Hoy me despido desde el Parque Salitre Mágico, en el occidente de Bogotá, en donde ya comenzó el Festival del Terror, para calentar motores para el Halloween. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se acaban los líos con los vecinos. 2. Avalancha de cartas y no son sobre el plebiscito. 3. Por culpa del huracán Matthew, el domingo hay que votar muy temprano. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Pasan los malos momentos con los países vecinos. Venezuela reabrió su frontera con Colombia luego de casi un año de cierre y un largo periodo de tensión con nuestro país. Ahora el turno le llega a otra frontera cerrada desde hace cinco meses, la de Colombia y Panamá, cuyo paso está clausurado desde el pasado 9 de mayo debido al gran flujo de migrantes ilegales que transitaban por allí en su camino hacia Estados Unidos. Está confirmado que la reapertura se hará. Solo está por definirse la fecha. Se convendrá en un encuentro que sostendrán el presidente Juan Manuel Santos y su colega de Panamá, Juan Carlos Varela. Se realizará a finales de octubre en una población fronteriza entre los dos países. Regresan las buenas relaciones con los vecinos. 2. Una entidad oficial inundó literalmente los servicios postales con una avalancha de cartas. Y no se trata precisamente de propaganda política ni de mensajes invitando a votar en el plebiscito o de una campaña publicitaria. El tema tiene carácter judicial. Son 5.000 oficios que la superintendencia de sociedades envió a bancos, comisionistas de bolsa, fiduciarias, oficinas de registro de instrumentos públicos, secretarías de tránsito, cámaras de comercio y fondos de inversión, entre otros. En el mensaje, las supersociedades les pide a las entidades que congelen cuentas bancarias, sociedades, inmuebles y vehículos que aparezcan registrados a nombre de la firma Administradoras de Libranzas Elite o también de algunos de sus socios para proceder a embargarlos dentro del proceso de reorganización al que está sometida esta compañía. Todo debido a las dificultades financieras por las que atraviesa. Las autoridades están buscando como aguja en un pajar todos los dineros de la firma para cancelar las deudas que tiene actualmente y que suman cerca de 800.000 millones de pesos. Dicho de otra manera, que Elite, la Administradora de Libranzas, no se vaya a llevar la platica. 3. El huracán Matthew se convirtió en el fenómeno que decidirá el estado del tiempo en el país el domingo, día de elecciones. Los torrenciales aguaceros de hoy en Bogotá, en Cúcuta, en Valledupar y La Guajira fueron producto del tránsito de Matthew por el mar Caribe. El pronóstico del IDEAM sobre el estado del tiempo para el próximo domingo varía según la región. De acuerdo con el director del Instituto, Omar Franco, en Bogotá se prevé lluvia el domingo, en la mañana temprano y en las horas de la tarde. Recomendaciones para los bogotanos. Voten entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. En Medellín habrá llovizna entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Después se prevé mal tiempo. Recomendación para los paisas. Voten con llovizna en la mañana porque la tarde puede ser de fuerte lluvia. En Cali habrá lloviznas y cielo nublado todo el día. En general, todo depende del paso del huracán Matthew. Esta noche se encuentra en el suroeste de La Guajira, a 120 kilómetros de Punta Gallinas, en la frontera con Venezuela. El asunto es que el huracán se fortaleció en su avance por el mar Caribe. Amenaza a Colombia, Cuba, Haití y Jamaica. Matthew es el quinto huracán de la actual temporada de ciclones en el Atlántico. Se esperan para el fin de semana lluvias intensas en toda la zona norte de nuestro país. Después no digan que no se les advirtió, que no se les dijo, que no se les avisó, que no se les comunicó. Hasta el lunes. Que descanse. Muy bien y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde para ver los resultados del plebiscito. Muy bien, nos vemos entonces. Hasta mañana y que descanse.